Hola, me llamo Anupam. ¿Cuál es tu nombre? Hola Anupam, mi nombre es Carrie. Mucho gusto. Igualmente. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Shoemaker. ¿Y usted? ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Batchpay. Ah, Batchpay. ¿Y cómo se deletrea tu apellido? Ah, mi apellido es... ¿Se deletrea mi apellido? B, A, J, P, A, y I. Batchpay. ¿Cómo se deletrea tu apellido? Mi apellido se deletrea S-H-O-E-M-A-K-E-R. Shoemaker. ¿Dónde eres tú? Yo soy de los Estados Unidos. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de la India. Ah, la India. ¿Y cuál es la capital de la India? La capital de la India es Nuevo Delhi. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. Oh, muy interesante. ¿Cuál es tu profesión? Ah, yo soy una profesora. ¿Y usted a qué se dedica? Yo soy ingeniero de Sistema. Ah, bueno. Bueno. Thank you, Vallejo. After six lessons, we're already conversing in Spanish. Thank you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!